Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lilian Griego Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en el último video que hice con mi amigo Carlos les dijimos que si ustedes querían íbamos a ir a una cita y pues yo creo que a ustedes les encantó la idea o les encantó el video porque todos quisieron Entonces, el día de hoy vamos a ir a esa cita Yo aquí ya estoy lista Les voy a enseñar mi outfit Bueno amigos, ya aquí estoy con el Carlos en nuestra cita Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra cita? Bueno, va a ser una sorpresa pero aquí estamos ya en la primera cosa que vamos a hacer que es boliche Ok ¿Vamos pues? Ya Ahí voy Me voy para allá Me va a abrir la puerta Que caballero Mirenlo Una cita Oh, gracias caballero A ver que nos vemos Amigos, ¿quién creen que haga más puntos? Yo Yo Vamos a hacer algo Hay que apostar bien Hay que apostar Yo aposto que si yo gano Tú me das un beso Ay, qué conveniente ¿Qué? ¿Está bien? En el cachete ¿Es una apuesta? En el cachete No, en la boca Bueno, bueno, bueno Está bien Está bien Pero si yo gano ¿Quieres hacer lo que yo quiera? Por un día ¿Por un día? Por todo un día 24 horas, señores No Apuesto ¿Vale la pena el beso, no? Está bien, está bien Ok Vale la pena Está la apuesta A ver que gana La primera Pueda acabarse La primera La voy a ganar A ver Empezamos ganando ¿Por qué no me quieres dar un beso? Amigos Está muy reñida la cosa Miren, miren 78 a 75 Obviamente yo ganando Pero Última round Este definen Si va a haber un beso o no En este video A sign Ladies Dale, dale, dale Vamos Ok La falla Yeah No 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 he hecho ni uno No, 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 no Tanto así no me quería dar el beso de Liliane Ya se me hacía Ok, esta es la última del Carlos Esta se define Porque está nervioso Ay, me hicimos lo mismo Queda una más Ahora sí, amigos Ahora sí El último El último El último El último Eso es todo, amigos Perdió el Carlos Amigos, no faltaron los puntos del final Pero de todas maneras ganaste Pero de todas maneras gané No hay beso en este video Ya estamos aquí en el carro Ok, ¿a dónde vamos a ir ahora? Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en él Me ha robado el corazón Que sea muy bonita Pero tiene no sé qué No sé si es su boquita Hot and juicy Bueno, es nuestra primera vez aquí Así que no sé qué vamos a pedir Pues yo voy a pedir Coffee Pues eso quería comerlos No sé Yo no más quería venir Porque yo no más quería venir Porque yo veo que todos se ponen Como un babero Y guantes Y quería hacer eso O te hubiera comprado un babero Y un guante Y te compré una hamburguesa Te voy a pintar el pelo Así parece Te sacamos de traer La comida Estás dormida La comida, eso es todo Oye, no te dan plata, ¿me? Ah, mira, aquí puedes poner las cosas Amigos, ya salimos de comer ¿Qué tal estuvo? ¿Todo bien? Una batalla, ¿no? La verdad está bueno Está muy bueno Pero sí tienes que estar Ahí picándole todo ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres nieve? ¿Quieres? Yo digo que caminemos un rato Y luego vamos por nieve ¿Para bajarle el camarón? Sí 1, 2, 3, 3 El carlos echó exactamente lo que yo le eché Me copió ¿Que nos gusta lo mismo? ¿Me apiste, no? No sé A lo mejor, a lo mejor La cara Gracias por la comida y el yogur Y el boliche Y por hoy Bueno amigos, esta fue nuestra cita Les tuvimos que cumplir y nos trajimos con nosotros Coméntenos que les pareció ¿Y a ti te gustó? Sí, muchas gracias por todo Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video